El equipo senior femenino debutaba en la primera división de regional con victoria en casa ante el club baloncesto Polán, una victoria que sirve a las chicas de José da Sánchez para arrancar esta nueva temporada de la mejor manera posible. El primer cuarto fue algo más igualado y las visitantes lograron mantener las distancias, terminando con una ligera ventaja local de 17 a 12. En el segundo periodo la ventaja local fue aumentando, las jugadoras del grupo 76 Alcazar estuvieron muy acertadas en el tiro exterior y su intensidad defensiva fue clave para mantener a raya al Polán. Con un parcial de 8-2 en los primeros cuatro minutos de este periodo las alcazareñas se fueron en el luminoso, una ventaja que las llevaba a colocarse en unos minutos del descanso, 32-18 arriba, aunque el Polán supo maquillar antes ese marcador dejándolo en un 34-23 al descanso. En el tercer cuarto las cosas arrancaron con más igualdad en un primer parcial de 9-8 poco antes del meridiano del periodo e incluso el Polán anotó alguna más, pero el grupo 76 Alcazar reaccionó y empezó de nuevo a anotar, lo que a la renta acumulada de los periodos anteriores les permitía irse a los 10 últimos minutos de juego con un 46-34, a pesar del parcial final de las visitantes de 5-6. El último cuarto fue el de la sentencia, el grupo 76 Alcazar no quiso arriesgar más y anotó 18 tantos que le dieron definitivamente la victoria estancando la anotación visitante para terminar el partido con una ventaja final de 23.